Por nombre, el correo del 50 o el 50 y esto que dice más o menos, algo así. Poco a poco yo me fui creciendo y fui de rango subiendo para llegar a otro lado. Los obstáculos que da la vida, uno no se le imagina que te pueden dar pa' abajo. Fuente con el apoyo de un compasión que te llevo conmigo, muchas gracias por tu mano. De mi profesión no me pregunto, fue la verdad, no sé qué hago, pero me está funcionando. Me ha dejado muy buenas ganancias y yo muy discretamente me las estoy disfrutando. Me dicen que no rapeo, pero si rapeo pa' que es pa' mandar pa' otro lado. Cuidado. Tráiganse otra botella de rango, una del ceñito rojo y unos botes bien helados. Así le gritaba el compasito y cuando se encontraban todos los plebea' alguien enfiestado. Un saludo a toda mi gente, día perdente especialmente para usted que pito callos. De los corridos. En el 2015 se compareció con Ricardo Casellana, el corrido del 50 y el 50 y seguimos avanzando en los barrios. Hasta el mismo pato de esa gente mañosa.